Gracias a la Municipalidad de Panajachel como la Municipalidad de Guatemala, acá tenemos la marimba de la Municipalidad de Guatemala. El señor Álvaro Balzupe nos ha proveído esta marimba y al final lo tenemos acá en Panajachel esta tarde. La programación del proyecto es cada fin de mes, el último sábado de cada fin de mes, donde tenemos eventos como este. Se conoce más como Festival de Panajachel, pero esta tarde tenemos la participación de las marimbas únicamente. Estos festivales ayudan bastante a todos los que son los vendedores acá en la calle Santander. Claro, el objetivo del proyecto es atraer más turismo, estamos tratando de implementar actividades que motiven al turismo que regrese. Lamentablemente el turismo se aleja un poco por todas las actividades negativas que se han dado, entonces estas actividades que nosotros realizamos es para que el comercio vuelva a levantarse como lo había en otros años. Hoy solamente contamos con esta participación y los comercios como ustedes también pueden apreciar que todos están decorados, están todos los comercios de la Santander participando de una o de otra forma.